buenos días a todos bienvenidos al webinar de emprendedor ágil que estamos organizando desde poniendo en marcha desde andalucía emprende yo soy daniel escacena el director de la fundación y primero quería agradecer a mi magnífico equipo a todos los que estáis aquí josé manuel y maría josé amparo ramón por haber hecho posible este webinar que creemos que va a ser muy interesante y además muy constructivo para todos los emprendedores y podamos así de aprender todo de la experiencia de emprendedor ágil no vamos a tener de hecho en esta quinta edición aparte del personal que comentaba de andalucía emprende y la intervención de francisco cuciano la experiencia de un emprendedor que ha participado en edición anterior que yo creo que siempre esa experiencia esa buena práctica es muy positiva para el resto de emprendedores y ya sin más quería agradecer nuevamente a todo el equipo de emprender ágil la labor que hacen tan importante y tan interesante y que es muy útil para todos los emprendedores espero que el webinar sea provechoso para todos y yo estaré aquí también escuchando como uno más mucho ánimo y cuando queráis equipo tenéis la palabra para empezar muchísimas gracias a todos pues gracias gracias daniel y bienvenidos a todos estamos ya en sala pues 73 personas algunos ya sabe lo que es el programa emprende ágiles para algunos que no lo sepáis todavía o refrescamos un poquito lo tengamos todos presentes para que han de despistadillo emprende ágiles es una formación orientada pues a emprendedores le ayudamos a arrancar su proyecto de negocio a poner en marcha sus proyectos usando metodología ágiles que lo que hacemos pues ayudarlos desde el principio a contactar con el mercado construir sus modelos de negocio lo que le ayuda a reducir los riesgos a la hora de poner en práctica sus iniciativas emprendedoras y nos vamos a dejar algunos datos porque efectivamente esta es nuestra quinta edición y bueno desde el año 2021 que venimos funcionando por nuestras manos por nuestros talleres han pasado 245 proyectos 245 emprendedores que han desarrollado un itinerario de capacitación han puesto en marcha y han absorbido lo que es la metodología ágiles y según ellos pues les beneficia les ayuda los apuntala no y le dota de garantía y confiamos en que contemos en esta quinta edición pues con bastantes proyectillos que no nos ayude a sumar puntos a sumar proyectos y bueno tenemos proyectos de todas las provincias de andalucía es un itinerario que se desarrolla online tenemos carácter interdisciplinar mogollón de género hombre mujeres edades admitimos de todo todo el que esté dispuesto a aprobar la metodología y arrancar su proyecto de esta forma seguimos seguimos con pepe mejor que pepe no lo va a contar nadie pepe ha aprobado la metodología emprende ágil ha participado en emprende ágil creo que recordar en la tercera edición así que él nos puede contar su experiencia y hablaros cómo llegó su proyecto cómo sale su proyecto y en qué punto en qué punto se encuentra buenos días pepe anda por aquí sí estoy aquí buenos días me escucháis perfecto fantástico y me veis bien también verdad debemos súper bien te vemos motorizado antes de nada disculparme porque yo tenía previsto estar en casa con mi presentación pero las cosas que tienen los emprendedores que a mitad de camino de una reunión he parado para poder atenderos porque la verdad que me hacía muchísima ilusión estar con vosotros y disculparme que está aquí dentro del coche espero que me veis bien y me escuchéis bien y pues nada comentar a todo el mundo a todos que el que tenga una idea de emprendimiento que la lleva a cabo tienen que ser valiente y generoso el mensaje yo que yo quiero mandar o explico un poco en la trayectoria mía aunque yo todavía me considero que estoy empezando aunque parezca que estoy dando pasos hacia mi objetivo pero bueno todavía estamos empezando o yo creo que siempre vamos a estar empezando los que queremos montar un negocio y comentaros yo llegué como ustedes como habéis llegado muchos de ustedes con una idea de la cabeza ni siquiera era la idea que yo veía como más viable o más interesante para llevarla a cabo sin embargo empecé a utilizar las metodologías que os van a enseñar de emprendimiento de emprender ágil con minimizando riesgos y demás y entonces poco a poco mi proyecto tuvo sentido sed valientes no os preocupéis no si si este proyecto que ahora mismo en tres manos no lo veis claro trabajar sobre él aprender sobre él mismo y os va a dar herramientas sino para el proyecto que tenéis encima de la mesa para los siguientes para para seguir adelante comentaros yo empiezo con un proyecto relacionado con el mundo del vino con la idea de hacer tu propio vino y una experiencia o sea yo estoy creando una experiencia para que cualquier persona sin conocimiento puede hacer su propio vino en casa por ahí empecé ese fue el proyecto que empecé a modelar con emprender ágil ellos me animaron a seguir adelante y poco a poco fui desarrollando lo creé mi producto mínimo viable tenía mi producto ya la venta cumpliendo todo lo que os van a ir enseñando en el proceso de emprendimiento yo ya lo llevé lo llevé a término y el paso a la siguiente etapa que es de ser valiente vincularon medio meteros con el mundo del emprendimiento tanto la red de andalucía emprende como emprende ágil como otras otras entidades que hay de emprendimiento arrimaron a ella consultar empezar a trabajar en vuestros proyectos porque os van a generar sinergia yo seguí con el proyecto entré en un programa de emprendimiento de la universidad de córdoba ahí empecé a tener sinergia y a encontrar gente todas más joven que yo no asustaron en ese aspecto bueno no sé no sé qué edad tendréis yo ya me pilló esto del emprendimiento un poco mayor y yo empecé a relacionarme con gente joven con gente que tenía mucha ilusión por emprender y ahí me enriquece completamente me enriquecí estará tanto que actualmente con uno de los proyectos paralelos hemos fusionado los dos proyectos o sea los proyectos que conocí en aquel área de emprendimiento me fusioné con uno de ellos también relacionado con el comercio online y ahora ya mi proyecto ha pasado al siguiente nivel ya somos tres personas en el equipo que complementan mucho mi perfil y vamos desarrollando tanto su proyecto como el mío en paralelo todo a través de de comercio online sigo con mi andadura sigo con mi comercialización con mis problemas de venta porque no es todo llegar y topar y me sigo y decido seguir en el camino de emprendimiento y presentarme a un concurso bueno pues recientemente he sido premiado como el como un proyecto innovador dentro de del área del agro agroalimentario y he sido premiado por por el proyecto por el premio de quedar el banco santander en este en este área entonces ya estoy con esto teniendo reconocimiento de por el con mi proyecto y ya me están dando ayuda y fondos para poder llevarlo a cabo todo esto es gracias a que yo en su día siendo decidí participar en el programa que ustedes decidían ahora mismo lo lógico es que donde te invitan a hablar bien del programa pero yo deciros sinceramente yo había hecho programa de emprendimiento antes pero este programa el que me animó a conseguir mi objetivo de montar mi propio negocio aunque todavía está ahí un poco en crecimiento y en los inicios pero animaron a eso a creer en la metodología porque sinceramente son muy útiles y es lo que van a hacer que vuestro proyecto pase de ser una una mera idea a ser una realidad y con un mínimo riesgo de por el momento por nada más no sé si si me dejo algo atrás o creéis ustedes hacer algún inciso bueno pepe de entrada darte la enhorabuena desde luego por por tu premio no que además que hemos visto en prensa digo mira mira nuestro pepe perebaena por por dónde va y nos alegramos muchísimo porque además recordamos pepe tu primer día que llegaste a emprende ágiles que casi estaba hasta con miedo no entonces sí que me gustaría que si tuvieras que recomendarle a cualquier persona a un amigo o incluso a un desconocido con una frase no de recomendarnos no es decir en qué te ha ayudado realmente cómo animarías para que muchas muchas personas decidieran probar participar en el itinerario de emprende ágil pues aquí independientemente de que vengas con un proyecto más más formado o simplemente una idea te va a ayudar a poner sobre el papel tu proyecto y a empezar a tomártelo en serio o sea todo yo el primero he tenido 15 mil ideas antes de ponerme a emprender de 15 mil negocios pero siempre se han quedado en es una idea gracias gracias a ustedes gracias a este programa lo que consigo o lo que yo conseguía materializar esa idea en un producto o en un proyecto y eso es lo que me hizo cuando yo lo vi materialmente ya o sea transformarlo en algo más material que simplemente una idea es lo que me hizo seguir avanzando en el proyecto es la mejor recomendación independientemente de que tu idea este más o menos desarrollar va a conseguir las malas y hacer la real y a partir de ahí empezar a pelear no sé muy bien muy bien ramón hasta mucho contigo verdad ramón si quieres decirle algo a pepe si no le damos paso a francisco hola que pasa hoy en que ya ya hemos hablado muchas veces uno que no enhorabuena por por el premio por el premio que te lo digo ahora públicamente que te lo hemos dicho por por el whatsapp y tal que tú sabes que tú que tu proyecto para para mí tú sabes que es una joya que a mí me encanta vale nada eso que no es enhorabuena y que muchísimas gracias porque estés aquí agradecer a ustedes que me haya invitado y eso lo digo perdonarme que no haya podido atender como a mí me gusta que con más comunidades y haber hecho una presentación pero bueno las causas de lo imprevisto del emprendimiento había que salir corriendo y me ha pillado por el camino y no pasa nada nosotros te agradecemos realmente que hayas estado con nosotros para nosotros es un tesoro no que pueda venir una persona y que cuente su experiencia para nosotros es un tesoro y te vamos a dejar aquí que además va conduciendo no te vamos a interrumpir más tiempo le vamos a dar paso a francisco cucino que responsable del área de ponerlo que tiene un nombre muy largo perdóname francisco bueno francisco lo que nosotros queremos que tú cuentes de cara a los proyectos que tenemos alojados dentro de andalucía emprende qué beneficio no que que pueden sacar de su participación en emprende ágil no para aquellos proyectos que están ahora mismo alojados con nosotros en nuestra oca de con incubadora y tienen que recibir esa tutorización por parte de los técnicos esa formación cuéntanos un poquito gracias maría jose pues principalmente el proyecto de emprende ágil se marca dentro de un proyecto más amplio que estamos poniendo terminando de poner en marcha que está con el marco del plan general de emprendimiento precisamente la junta andalucía pone en marcha este plan general de emprendimiento y dentro de él una serie de medidas entre las medidas están definir una serie de itinerarios de emprendimiento que desde la andalucía emprende dibujamos para que los emprendedores en función del estado en el que esté cada uno pues pueda realmente acogerse a cada uno de ellos de cara al año que viene pues tendremos itinerarios pues para startups para empresas de tipo más tradicional que estén en crecimiento para empresas en consolidación y próximamente además pues empezaremos a ver diferentes verticales y colectivos concretos para poderles dar servicios a función del estado en el que esté y del colectivo al que pertenece incluso al sector al que pertenece emprende allá y está dentro de ese itinerario pues en esa primera fase donde una persona tiene una primera idea y quiere ver si realmente tiene sentido y validarla con el mercado empezar a hacer primeros testeos primeros validaciones y ver si realmente esa empresa tiene sentido tal y como está el modelo de negocio primero dibujar ese modelo de negocio y después ver si realmente ese modelo de negocio tiene sentido en el mercado entonces lo que se le invita principal principalmente es eso es a salir de su mesa de su despacho de la oficina ir a buscar fuera realmente validar con su cliente poner al cliente en el centro de su actividad y realmente poder validar si tiene sentido lo que está él en su mente trabajando porque una cosa es lo que nosotros tenemos en nuestra mente lo que nosotros podemos pensar de nuestro negocio las hipótesis que nosotros tenemos de partida y eso una cosa es lo que nosotros pensamos otra cosa es la realidad y eso es la única manera por muy seguro que estemos nosotros con mucho que conozcamos el sector la única manera de conocerlo es saliendo fuera y viéndolo con el cliente y eso es lo que vamos a testar aquí lo que queremos ofrecer o básicamente sobre todo a las empresas que estén incubadas no es exclusivo para la empresa que tienen contrato de incubación con andalucía emprende pero es un itinerario que servirá para esas empresas que están incubadas tanto en naves como en despachos en andalucía emprende para que les sirva para esa tutorización y que no sólo la tutorización sino las fases de formación también les puedan servir a la hora de establecer ese itinerario e incluso cumplir con con las obligaciones y los contratos que tienen firmados con con andalucía emprende entonces básicamente es animar a nuestros técnicos a que apunten a sus empresas que estén en esta fase primera y a las empresas que precisamente estén en esta fase primera que están como como decíamos al principio no con esos miedos y esas primeras inseguridades que genera el crear un proyecto de esto funcionará o no funcionará pues básicamente a que no monten el proyecto a que no gasten el dinero y que cuando quieran darse cuenta vean que nadie se acerca a su página web que nadie se acerca a su negocio y digan por qué nadie se acerca a mi negocio si yo lo he hecho todo bien he dado todos los pasos que tenía que dar no posiblemente es que haya un problema de base que es que no ha validado realmente si tu modelo de negocio tenía sentido no tenía sentido un poco lo que queremos que nos lancéis a la piscina sin conocer que cuando ya sea tarde y haya gastado el dinero digáis ahora tengo que cambiar todo mi modelo de negocio a lo mejor ya no tengo suficiente dinero para seguir con el negocio puesto en marcha pues todo eso vamos a intentar hacerlo primero rápido y barato vale para que cuando realmente salgáis al mercado pues realmente tenga sentido lo que estáis montando pues poco más animaros como digo a participar a aprender mucho y os dejo realmente en buenas manos en el equipo de emprende ya hay que en esta primera fase pues como digo puede ser de gran utilidad y más adelante os iremos informando de cómo van esos itinerarios de emprendimiento y dónde podéis apuntar muchas gracias al equipo gracias a ti francisco pues no nos vamos a entretener más vamos a tirar para adelante así que yo le voy a preguntar a mi josé manuel corredera josé manuel hoy vamos a situar un poquito no que es emprender y cómo emprendemos y demás venga cuéntanos qué es lo que vamos a ver esta mañana el micro el micro escucha ya ahora ahora vale vale perdón ya ha llevado de día dándome problemas en el micro creo que vamos a a ver en la sesión de hoy va a ser una sesión para poner en situación que vamos a ver en qué consiste el proceso de emprendimiento cómo se convierte una idea en un negocio sostenible va a ser la primera parte y después vamos a explicar el programa que vamos a llevar a cabo que ya estamos en la quinta edición hemos hecho cuatro ediciones la gente creo que está bastante contenta entonces creemos que puede ser útil para tanto emprendedores como empresarios para poder definir poco sus ideas estamos en la quinta edición y vamos a explicar en qué va a consistir esta esta quinta edición bueno para empezar cómo empezaríamos nuestro nuestro día nosotros consideramos que un proyecto empresarial básicamente tiene consiste en tres tres pilares básicos por un lado tenemos a la persona emprendedora como aquella persona que está interesada en tener iniciar un proyecto y la importancia de que tiene esa la actitud la como ser emprendedor eso las cosas inherentes que tiene una persona emprendedora ese tema lo vamos a ver en la primera parte del itinerario otro pilar importante que debe tener un proyecto empresarial pues la idea en fin tenemos tenemos una idea y cómo surgen esas ideas vamos a ver en el itinerario de cómo parte en las ideas la idea básicamente puede surgir de las actitudes de los hobbies de las experiencias que tiene la persona puede surgir también la idea a ver a través de una necesidad que vemos en el mercado que necesidad podemos tener en función de esa necesidad pues se nos ocurre cómo poder aliviar esa necesidad y podemos ofrecerle un producto o servicio a los posibles clientes y también después es una idea de yo he visto algo que funciona en algún sitio pues voy a hacer esa idea implantarla en mi territorio en mi o en mi zona otro eje importante que puede tener que debe tener un puesto empresarial pues el mercado aquí vamos a recordar a nuestra compañera mercedes que está por dificultad y está de baja pero no lo acompaña el mercado la importancia del cliente cómo poder conocer a nuestro cliente la importancia de que un proyecto empresarial no tiene sentido si no tenemos un cliente entonces la importancia de saber conocer el mercado cómo poder hacerle llegar nuestro producto o servicio a ese mercado conocer muy bien esas necesidades y adaptar nuestro producto a esas necesidades la importancia de tengo una idea y cómo casar con el cliente y poder de esa forma tener un proyecto empresarial que tenga una cierta solidez y esto cómo lo vamos a ejecutar pues para empezar no tenemos una definición de empresa en guipédia puede ver mis decisiones pero nosotros consideramos que una empresa es llevar a cabo una idea convertida en un mecanismo sostenible que genera valor una idea de una idea que queremos utilizar un mecanismo sostenible que va a generar valor y cómo lo vamos a ejecutar pues en esta línea idea de mecanismo sostenible ejecución es lo que va a consistir nuestro programa de emprender emprender ágiles es decir daros unas herramientas que os van a servir para cuando tengamos una idea podamos plasmar la de forma inicial la podemos visualizar y poder llevarla al mercado y contrastarla con el mercado y esto estás calladito calladito tiene el problema con el micro pero bueno por seguir un poquillo no las personas tienen que tener una super idea super ideas josé manuel para decidir e inscribirse en emprender ágiles ahora 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 perdón que la idea en principio no tiempo que tener una super idea magnífica que vaya a dar resultados como juan roi nos comenta aquí para emprender lo importante no es tener una buena idea sino saber ejecutarla correctamente es decir la idea la idea es una parte importante de la emisión pero no es realmente el concepto realmente es cómo saber ejecutar esa idea y de eso vamos a hablar mucho durante nuestro programa de emprender ágiles y de hecho nos va a hablar nuestra compañera amparo porque sabemos realmente lo que es un mecanismo el mecanismo pues fijaros que a lo largo de esta minutos que llevamos con vosotros pues se habla de que esa idea tan chiquitita tan chiquitita que empezamos a tener que empezamos a darle forma pues aquí lo que no está explicando josé manuel es darle un mecanismo de valor es decir en ver en qué se diferencia porque es especial para que para que nos dé un dinerito porque si nosotros vamos a tener muchísima idea en la cabeza y no vamos a tener un ingreso no estamos hablando de emprender estaremos hablando que podemos poner una fundación podemos poner otro tipo de entidad pero no estamos siendo emprendedor porque el emprendedor lo que hace es buscar como mecanismo de vida y como medio de vida el tema de emprender y para emprender tenemos que tener una idea que tenga ese valor que nos permita generar ese ingreso y esto sobre todo se hace muy importante y lo materializamos mucho en la ejecución porque seguro que a todos en algún momento de nuestro día a día podemos pasar por una esquina por una calle en nuestro pueblo que hemos dicho anda yo aquí pondría una frutería y a lo mejor han pasado un par de meses que han puesto esa frutería y decimos anda han puesto mi frutería pero no era mi frutería era la de la persona que realmente se atrevió a esa idea que estaba en la cabeza llevarla a la práctica entonces es muy importante que la ejecución de esa idea la vayamos aterrizando de una forma en la que le vayamos gestionando los riesgos y vayamos viendo de qué manera la vamos haciendo más viable porque no nos podemos olvidar que el cliente que tenemos con el cual tenemos que tener una relación especial porque los clientes hoy en día buscan soluciones a un problema que tienen y esto en las ediciones anteriores nuestra compañera mercedes se ha encargado de repetirlo hasta la saciedad y aunque ahora ella la tengamos de baja y desde aquí le mandamos un beso muy gordo le prometemos también que esto lo vamos a llevar nosotros también como las tablas de multiplicar y todas las tablas el cliente que busca busca soluciones y esa solución para que a nosotros nos va a servir para minimizar riesgos porque si el cliente viene a buscarnos la inversión que tenemos que hacer se va a ir reduciendo no podemos estar esperanzados porque ahora vamos a ver también un poquito más adelante cómo se emprendía hace unos años y cómo estamos aconsejando que se emprendan aquí para adelante y esto es tan sencillo como cambiar un poquito la filosofía y el momento de hacer las inversiones para que nos permita si no equivocamos como no ha dicho antes francisco poder rectificar y ser muy flexible porque no podemos olvidar que el cliente va a jugar con nosotros como si fuera una especie de baile pero nos va a engañar va a parecer que sí que sí que sí que si te quiero comprar pero que luego al final no nos compra ahora que no que no te compro pero al final si nos compra entonces engaño que puede traerse cliente para jugar con nosotros tenemos que ser capaces de anticiparnos y ver cómo se produce y de qué manera adelantar y aquí ya pues le sigo yo dejando la palabra jose manuel para que vaya dando más pista de este tema bueno pues como bien ha comentado amparo la importancia de ejecución vamos a ver ahora cuáles son la cómo se ejecutaba o cómo se iniciaba tradicionalmente un proyecto anteriormente y cuál va a ser la nueva metodología que nosotros pensamos que queremos que se ha aprobado que es mejor para iniciar un proyecto empresarial para ello vamos a contar con 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 ramón que en el nuevo comentario que a la hora de montar una una idea cuál sería la forma que se hacía anteriormente que lo sé que vamos a aprender hemos aprendido durante este proceso claro a ver si me pone bueno si se me pone yo yo creo que el 90 o más de la gente que emprende lo suele hacer así yo de dónde parto pues yo voy a partir de una de una idea de una idea no normal nombre de una buena idea porque necesito empezar con una base que sea muy fuerte a partir de mi buena idea que es lo que voy a hacer pues voy a desayunar a desarrollar mi plan un plan igualmente fuerte que sea que sea estricto y que me marquen mi camino para los próximos años una vez que yo tengo mi plan que necesito bueno pues como todo el mundo necesito dinero para desarrollar mi plan y si yo no lo tengo qué pasa bueno pues si yo no lo tengo normalmente me voy a un banco me voy a un banco para que me financie mi plan lo lo normal es que me diga el banco que no porque porque yo no tengo una nómina yo no tengo fondos propios y en esas circunstancias ningún banco me va a dar un prestado que me dice el banco pues me dice el banco búscate a tu padre que sí que tiene nómina o sí que tiene casa para que te para que te avale el desarrollo de tu plan vale con él con el dinero que me deja el banco avalando con la casa de mí de mí de mi padre me voy a invertirlo en la tienda en la fábrica o en el negocio que yo quiera poner cuando ya lo tengo puesto ya me he gastado el dinero entero me voy al mercado a ver si me compran o no con lo que me encuentro con el con el riesgo de que si no me compran qué pasa pues fue fundamentalmente pasa que se pierde la la casa de mí de mi padre y o nos endeudamos de por vida que es lo que es lo que he conseguido hacer pues he conseguido hacer un negocio con un riesgo muy alto en de endeudando a quien a mi familia que me que necesitaría hacer yo vale pues necesitaría hacer algo que nos va a contar amparo ahora creo diseño porque lo que nos ha dicho ramo en la manera tradicional como estábamos emprendiendo pero claro los tiempos van cambiando las personas vamos cambiando todo va evolucionando el mercado va cambiando entonces esta manera de emprender que ojo todavía hay personas que la siguen utilizando hemos estudiado y se está comprobando que hacerlo de otra manera pues puede ser mejor para nosotros porque no evita más riesgo y sobre todo hay que tener en cuenta que el mercado manda mucho y el cliente como hablábamos también antes al principio un montón porque si el cliente no nos compra empezamos a tener problemas en nuestro proceso y si esto pasa y ya hemos ejecutado la inversión como lo ha dicho ramo pues nos quedamos que no podemos rectificar no nos podemos dar una segunda oportunidad y tenemos que estar muy atentos y estudiar muchísimo cómo se está comportando el mercado porque fijaros que se me viene a la cabeza un ejemplo súper bueno que creo que nos puede ayudarnos a ir viendo qué es lo que pasa y tenemos las oportunidades ahora en la radio escuché hace unos días que la purpurina la van a prohibir a la purpurina yo al principio cuando hablaron de purpurina me fui a la purpurina que tienen en el cole los botecitos estos que tenían de muchos colorines y demás pero aquí purpurina muchísimas cosas y de hecho para las chicas para las mujeres como nos pintamos un poquito pues tiene que ser crema con purpurina y sombras de ojos con purpurina pintar a los con purpurina qué va a pasar ahora la noche vieja que hacemos un brilli brilli en noche vieja pues fijaros que seguro ya hay alguien que está dando vuelta a que esta purpurina que no vamos a poder comprar y no vamos a poder utilizar a que lo tengamos pero de otra manera en la que esa purpurina no esté pero si sigamos teniendo el brilli brilli y todo esto pasa porque si vemos el proceso actual y que os vamos recomendado pues esa idea primera esa idea que yo puedo estar surgiendo a alguien de ver que van a quitar la purpurina y ver qué solución podemos emplear pues empezamos a estudiarla y en vez de hacer un libro gordo de petete como ha puesto antes ramo en el que casi para ir al banco contarle a cualquiera que es lo que hacíamos teníamos que escribir y parecía que cuanto más folio y mal libro gordito lleváramos era mejor ahora lo que hacemos es un modelo de plan de negocio que lo que tenemos es un lienzo canva entonces en este lienzo vais a aprender a utilizar y a trabajar con posis porque aunque esta formación sea online si como hacemos hincapié en una formación muy interactiva en la que la participación muestra es fundamental porque el aprendizaje se construye día a día y lo hacemos con vuestros proyectos lo mismo con nosotros os recomendamos lo hacemos nosotros y esta formación pues la presentación y los materiales la vamos construyendo día a día porque los ejemplos que vamos a utilizar serán los que estén dentro del programa porque porque en eso os vamos a ayudar y os vamos a ir dando pistas y todo esto se hace porque hoy en día no podemos olvidar que el mundo está cada vez más globalizado y que cuando ya salimos a la calle pensamos en un cliente ya no es un cliente que esté cerca de nosotros que esté local es que tenemos no podemos nunca olvidar que tenemos internet y que ya nuestro cliente puede estar en cualquier parte del mundo y que con dos gestiones y dos clips podemos hacer llegar un producto a cualquier sitio y entonces fijaros otra gran diferencia con respecto a lo que nada junto ramón es cuando hacemos la inversión aquí en el modelo que nos explicó ramón la inversión ya estaba ejecutada sin embargo aquí todavía no la tenemos porque no la tenemos porque vamos a invitar a que una vez que tenemos plasmado el primer modelo de negocio salgamos a la calle a ver si ese cliente que tenemos ahí puesto es realmente nuestro cliente y cuando tengamos esto contrastado volveremos a casa pero no para ponernos a vender en ejecutar no no sino para volver a hacer otro modelo de negocio si el cliente no nos ha dado la solución que esperábamos o no nos compra nuestro producto y ese proceso lo vamos a repetir hasta que consigamos tener un sí de varios clientes porque como uno solo tampoco nos podemos arriesgar y esto lo hacemos porque es la manera de darle una flexibilidad y de que conseguir que cada céntimo que sea necesario utilizar para esta inversión que queremos hacer en el proyecto sea rentable y no se nos escape y entonces estas pequeñitas cosas pues lo hacemos con un prototipo y aquí sí que nos gusta contaros el caso de Akira Morito que era cofundador de Sony y él con el equipo que tenía pues diseñaron un aparatejo que le permitiera escuchar música pues mientras andaba mientras fueran a cualquier sitio mientras quieran deporte bueno pues esto lo presentaron y el consejo de dirección de Sony les dijo bueno casi se llevó la mano a la cabeza le dijo que estaban absolutamente locos que dónde iban y quién iba a querer eso sin embargo esta gente no le hizo caso no ellos decidieron testar el producto y entonces se fueron con ese cacharro la gente empezó a preguntarle y de repente pues empezaron a que querían uno que querían uno y ese cacharro se llamó Walmart ahora evolucionado y tenemos Spotify pero en su día resultó que era un Walmart y tuvo bastante éxito y el cliente lo quería y fue evolucionando de distintas maneras bueno pues esto lo tenemos gracias a que hubo personas que dieron ese salto y dieron la ejecución de esa idea de esta manera no hicieron 500 Walmart ni 300 Walmart hicieron dos o tres y los probaron testaron y de prototipo sabe mucho Ramón que sí que va a coger el testigo y os va a contar un poquito pues como es la manera de gestionarlo pues sí como no como nos dice Amparo yo no voy a empezar con una inversión alta sino yo voy a partir de mi hipótesis de lo que el mercado quiere y que es lo que voy a hacer pues voy a hacer mi prototipo mi primer producto a un coste muy bajo muy bajo muy bajo y si puede ser cero mejor y y con el prototipo voy al mercado lo lo intento vender yo suelo decir que voy al mercado con fuego real porque voy con un producto ya a coste bajo pero con un con un producto y voy a ver lo que el mercado dice que me puede que me puede pasar que el mercado me me diga que no mi mi producto no le ha gustado y entonces y entonces que la diapositiva antes me decía que si el plan a no me no me va bien pues hay un plan b como no me he gastado fondos pues puede hacer un plan b un plan c o un plan que sea con lo con lo cual ahora sí vamos a la diapositiva ese que es el ciclo como tiene que ser entonces yo no voy a invertir desde desde un principio que es lo que es lo que voy a hacer pues voy a hacer un diseño previo vale voy a ir con mi idea inicial que como decíamos antes ya no necesita que sea una muy buena idea sino que sea una una idea inicial voy a voy a ir con mi con mi prototipo al mercado voy a ver si esas ha aceptado o no voy a medir hasta qué punto me lo aceptan o no y y en función de lo que el mercado diga pues voy a pasar a una fase de aprendizaje con el con el aprendizaje que este ciclo me da voy otra vez a idear con modificaciones no modificaciones porque pues porque entiendo que en una primera vuelta el mercado me está diciendo que no es que no es lo que quiere que es lo que es lo que hago modificaciones de mí de mi producto y lo repito entero repito todas la vuelta entera tengo voy al mercado otra vez tengo otra fase de aprendizaje y vuelvo a ir a idear y voy dando vuelta hasta hasta que el mercado me diga que esto es lo que ya sí me va a comprar ya he encajado mi mi producto con lo que el mercado quiere a un coste muy bajo vale que creo que está más más o menos claro no maría josea si o alguna pregunta no creo no perfecto ramón el tema era el visto el procedimiento como se ha visto como emprendía anteriormente y como es la idea de cómo se aprende ahora se ha probado y como la importancia del de testar nuestro producto cuando llega al mercado y que el cliente sea el que nos diga si vamos bien o no vamos bien la idea un poco va con que no invierto hasta que no tengo claro que ya me van a comprar y no antes esto es todo lo que vamos a llegar a la presentación de cómo vamos a llevar a cabo este proceso y cómo lo vamos a impartir con el programa emprende ágile bueno realmente yo creo que lo que tenemos que ser conscientes de que lo que estamos proponiendo es más un cambio de mentalidad a la hora de emprender con una propia metodología en sí no es una formación queremos que paséis por el itinerario cambiando un poco la perspectiva con relación a cómo hemos emprendido de aquí para atrás y cómo queremos que emprendáis de aquí para adelante y eso pasa se basa en diseñar diseñar un modelo de negocio construir y construir desde luego muy pegado al mercado poniendo el foco pues en varias claves con lo cual el itinerario se compone de cinco semanas dale para adelante ahora volvemos para atrás donde vamos a partir pues de una idea hemos dicho las ideas como tienen que ser hemos dicho pues una idea tiene que ser suficiente suficiente que nos dé el empuje claro como para querer salir al mercado y querer testarla y en eso vamos a estar una semana en definir nuestro planteamiento inicial de negocio en función de nuestra idea inicial y ahí ya muchos empezarán los primeros miedos vale pero descubriremos también que realmente la clave una de las claves del proceso está en la definición que hagamos de nuestro cliente con lo cual dos semanas siguientes la vamos a dedicar a trabajar muy pegados en identificación del cliente en segmentación en ver cómo se identifica un cliente por qué propuesta de valor le atacó entre comillas vale y cómo construyó algo que verdaderamente le solucione problemas que realmente demanda en el mercado y eso va a ser ya casi media o itinerario cuando hemos pasado de esa fase de diseño nos metemos de lleno en una fase de construcción tenemos una construcción clara de nuestro modelo de negocio con el que queremos competir y desde luego si no salimos al mercado a comprobar que lo que tenemos planteado funciona no vamos a contar con certezas que nos permita construir nuestro emprendimiento nuestro proyecto de negocio trabajamos nuestro modelo canva y llega a la fase de arranque vale arranque como ha dicho francisco rápido y barato porque rápido y barato josé manuel pues rápido porque tenemos que salir de nuestra zona de confort y cuanto antes podamos testar nuestro producto o servicio con nuestro cliente para coger información y haber habiendo gastado el mínimo en la mínima inversión posible entonces eso hay que hacerlo rápido gastando lo mínimo 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 barato es presentar un producto que sea básico que nuestro cliente nos pueda dar una buena información para poder poder seguir construyendo nuestro producto o servicio perfecto pues terminamos con la comunicación porque porque si si no comunicamos lo que tenemos si no comunicamos de una forma eficaz vamos a tener problemas vale primero tenemos que saber contar aquello a lo que nos dedicamos y muchas veces tenemos ahí los primeros fallos para que es útil para un proyecto de emprendimiento en primer lugar para venderle a nuestros clientes para saber llegar a a contarle lo que es la propuesta de valor que nosotros tenemos construida para ello si buscamos financiación todo lo que conlleva la la fase de saber contar para generar para incrementar los ingresos de mi modelo de negocio tenemos que trabajarla y muchas veces tenemos un modelo de negocio fantástico que se nos cae porque no sabemos contarlo pues este es el itinerario son cinco semanas prácticas dos semanas dos jornadas semanales ¿verdad José Manuel? exactamente son el itinerario que tenemos formado diseñado de la siguiente forma van a ser cinco semanas martes y jueves empezaríamos el próximo 24 de octubre finalizaríamos el 23 de noviembre con más o menos la siguiente dinámica el primer día martes de cada uno de los talleres va a ser un poquitín más práctico y el segundo va a ser teórico y el jueves va a ser más práctico una de las ideas que ha ido funcionando en las otras ediciones es que os animamos a que contéis vuestros proyectos y nosotros vamos a mandar tareas de martes a jueves y que podáis exponer vuestros proyectos y os va a ser muy útil crear sinergias entre vosotros porque muchas veces estamos centrados en nuestro único proyecto estamos en nuestro sitio y desconocemos cómo está emprendiendo cómo está desarrollando un proyecto otra otra persona y la forma en la que lo hacen nos pueden ayudar para conocer y aprender y poder desarrollar nuestro proyecto de una forma diferente entonces os animamos que participéis nosotros en todo momento vamos a intentar llamaros qué opináis por aquí, qué opináis por allí y contáis vuestro proyecto e incluso va a haber principalmente los jueves momentos que vamos a decir que presentéis vuestro proyecto en la diferente fase en la que estéis y vayáis poniendo y vendiendo un poco cuál va a ser vuestra idea y en qué fase va a estar y eso va a crear sinergia y ya os decimos con total seguridad 99% que va a surgir sinergia entre unos proyectos y otros que vayáis a colaborar todas las ediciones han ocurrido más os digo en otras ocasiones incluso se han ha creado grupos de web particulares ellos han entrado han seguido funcionando después de la formación muy bien pues esto es Emprende Ágiles 5 aquí tenéis los enlaces de descripción ¿vale? los técnicos bueno, puedes ponerle las diapositivas para que vean cómo se han trabajado ahí ahí tenemos nuestras sesiones de trabajo es online dos días a la semana uno explicamos proyectos corregimos damos feedback construimos entre todos entra a funcionar mucho la inteligencia colectiva y también saca en claro que emprender en solitario pues a lo mejor te escapa muchas aristas de conocimiento que otra persona puede aportarte a tu proyecto ¿vale? Emprende Ágiles es una formación que impartimos cinco técnicos de Andalucía Emprende de distintas provincias José Manuel está en Palma del Río en Córdoba Amparo la tenéis en Úbeda nuestra Mercedes la tenemos también en Alcalá la Real también en Jaén Ramón en Sanlúcar de Barrameda y yo que estoy en el Cade de Estipona en la provincia de Málaga quedamos a vuestra disposición tenéis un correo electrónico donde podéis hacernos llegar las dudas de cara a la participación del programa que es emprendeágiles arroba andalucía emprende.es y aquí os ponemos el enlace para que os podáis ir inscribiendo aquellos que ya lo tenéis súper claro aquellos que ya no lo tenéis súper claro pero tenéis una idea suficiente que probar os animamos también a que participéis os va a sorprender y creemos que os va a ayudar así que por mi parte chicos Daniel nos despides tú el micro sí buena perdona que estaba que estaba buscando el micro estaba hablando solo nada la verdad que me me ha encantado tenemos un equipo de de emprender que es espectacular la verdad que ha ido dando un paso cada uno de de los compañeros desde Ramón Amparo José Manuel María José y Francisco y luego también nuestro emprendedor que agradecerle también que que sé que el emprendimiento como él decía le ha llevado ahora a tener que salir y hacer unas gestiones y va en el coche y agradecer también su tiempo me ha parecido muy motivador muy inspirador y con mucho conocimiento detrás creo que podéis disponer de este magnífico equipo para como decía cada uno de los compañeros pues enfocar muy bien la idea de proyecto de emprendimiento y de negocio y tener este asesoramiento es todo un lujo así que nada poner a disposición de vosotros de los emprendedores a Andalucía Emprende a Suscade a este equipo magnífico de Emprende Agil y nada espero que que sea muy fructífero o que haya sido fructífero el webinar y que y que bueno ahí tenéis también correo electrónico y los contactos que han pasado los compañeros muchísimas gracias a todos y nos vemos en la sexta edición muchas gracias gracias a ti por acompañarnos gracias y bueno quien quiera inscribirse tiene el código QR puede ir haciéndolo ya estamos con las puertas abiertas y y y y y y y